Ayer me di que eran tus amigas, que andabas buscándome como un loco en la calle Y yo bebiendo como un loco se besa, con unos parceros tomándome la pausa Un borracho con el corazón malo, caminando solo, me lo encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé de dar paz y caí en la zarratella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé de dar paz y caí en la zarratella Me cogiste en un momento de debilidad, yo jurándome que nunca más te iba a tocar Todo por culpa de esas malditas cervezas, con en sus labios un frente que no te besa Porque no fui capaz de ahí mismo darle stop, en el ranking de mi culo siempre fui saltar Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé de dar paz y caí en la zarratella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé de dar paz y caí en la zarratella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé de dar paz y caí en la zarratella Me dijeron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Me dañaste el corazón, ya no creo en el amor Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti La casa enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Quiero hablarte, quiero hipnotizarte Una estrella traerte Desde el cielo bajarte Cantarte a lo de...